Fue algo increíble, en un momento muchas emociones, mucho sentimiento, mucha alegría, mucho lloro también por alegría y es un momento que todavía lo estamos asimilando, pero que una vez que lo hemos conseguido creo que va a quedar en el recuerdo para siempre. Sí, yo creo que ya tiene mérito el ascender, pero más mérito viendo la competitividad y los buenos equipos que cabían la categoría. Ya no ha sido fácil, todo el año ha estado todo muy comprimido, pero bueno, hemos sido muy constantes, regulares y al final hemos obtenido el premio. Esta semana, pues bueno, todavía tenemos una resaca emocional porque desde el primer momento que llegamos el domingo a Ibar el recibimiento fue increíble, muy bonito. Nos decían que había gente en Ipurua, pero no nos esperábamos encontrarnos eso, así que gracias a todos los aficionados y aficionadas que vinieron a recibirnos. El día del ayuntamiento también muy bonito, gracias al club y al ayuntamiento por hacernos también ese homenaje y pues una semana llena de celebraciones que está siendo todo muy bonito. Oso polita eta aldiberean berezia izan da. Igandean ja Granatik bueltan hemen eibarren jende eta fizio ugariz egon gure zai, beraiekin ospatu genun eta primeran pasa genun. Eta orain ja egun batzuk pasa direla, bueno, ya pixka bat asimilatzen azi gara eta ya konturatu gara benetan lehen dengon baiakoa garela. Orain arte, bueno, ospatizun guztiekin, ez dugu denbora asko izan, baina bueno, ya egunak pasa direla, orain lasaiago gaudela konturatzen gara, urte luze eta gorroneon ostean alburua lortu dugula.